Yo la verdad te digo... ¿Quién le está queriendo? ¿Qué es la verdad? Mirá, busque porque ya se encuentra. Belusi. Ahora vamos a mirar. ¿Qué es lo que querés? ¿Charlar conmigo quiere? Pero estamos en el aire, no podemos hablar con tu amiga. Se pasa el deporte. Jimena, ¿qué es la abuela? Pero pará, pará. Manicho al dedo. ¿Vos no decís que cada vez que te vas de acá entras al piso a molestar, a saludar a un hijo? No, 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 pero no aparezco. Y digo, eh, vení que... No, no distraigo. Pará que ahora vamos a usar el tape. Dale, manda el corte, dice. Dale, manda el corte. Mándale el tape que quiero saludar a Pau. Claro, está en el... Vení a saludarla, salúdense. Vení a saludarla, no. Así se están de joven. Vení, saludarla. Vení, si tienes ovario, vení. ¡Bienvenida, Jimena Carly! Hola, grande domina. Me hice maquillada. La vez pasada estaba en la espalda ahí con la gigantografía. ¡Qué mola! Hola, mi amor. Qué linda. A ver, ¿algo que decirse? A ella le encantaría opinar acerca de todo esto porque sabe mucho de todo. Me gustaría tenerte pariente, Pau. No lo vi ayer justo, pero... ¿Tú andas? Sí, anda, anda. Cántate, Ángel, cántate. No, sí, quería aprovechar. Yo tengo una clase de canto, así que puedo empezar. Muy bien. No, no, sigan con el programa, pero manda el tape. Quería comentar algo importante, algo. No, sí. Necesitamos coordinar algo. Sí. Bueno, ahora vamos a coordinar. Ahora vamos a coordinar. Chao, chicos. Gracias. Tiene una carniciones con nosotros. Bienvenido. Bravo. Encontrá todo lo que necesitas para tu casa. Enribeiro.com. Con los años de conductor que tenés vos... Sí, claro. ...deberías vos presentar este tape porque como está titulado ahí, yo no me animo. Sí, no, yo me animo a esto y mucho más. Sí, lo sé. Quiero quejas en las señores. Este es el... No, yo... Perdón. Ya lo he dicho. Ángel de Brito dice lo que dice. Moya dice lo que dice y el malo soy yo. Ahí se va, ahí se va. Andá con Jimena. Se desfiega, se desfiega. Andá con Jimena. Andá con Jimena Cardi. Andá, andá, andá. Así se lavan las manos. ¿A vos te parece? Matan siempre al mensajero, al cartero. Yo simplemente, señora, le llevo el sobre a Jazmín, que es este. Mirá. Ah, no, no. Encontrá todo lo que necesitas para tu casa en ribeiro.com. Con los años de conductor que tenés vos. Sí, claro. Deberías vos presentar este tape. Porque como está titulado ahí, yo no me animo. Sí, no, yo me animo a esto y mucho más. Sí, lo sé. Quiero quejas en las señores. Y más los que somos, ¿eh? Este es el... ¡Bienvenida a Jimena Cardi! A la gran domicilidad. La vez pasada estaba a la espalda ahí con la gigantografía. ¡Qué mona! Hola, mi amor. Qué linda. A ver, algo que decirse. A ella le encantaría opinar acerca de todo esto, porque sabe mucho. Vale, me encantaría. Me gustaría tenerte para ella. No lo vi a hacer justo, pero... ¿Tú no decís que cada vez que te vas de acá entras al piso a molestar a saludar a a un hijo? No, no, no. Pero no aparezco. Digo, eh, vení que... No, no distraigo. Para que no pongamos el tape. Dale, manda el corte, dice. Dale, manda el corte. ¿Qué? Vení a saludarla, salúdese. Vení a saludarla, vení a saludarla, no. Así es el candejo de. Vení a saludarla. Vení si tienes ovario. Yo le pará, te digo. ¿Qué quiere, Jimena Cardi? ¿Quién le está queriendo? ¿Qué es la verdad? Mira, busque porque ya se encuentra. Belusi. Ahora vamos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que querés? ¿Charlar conmigo quiere? Pero estamos en el aire. No pueden hablar con tu amiga. Se vayan después. Jimena, ¿qué es como era? Espera, para, para. Manicho al dedo. ¿Pondás? Sí, anda, anda. Cántate, algo, cántate. ¿Querías comentar algo importante? No, sí. ¿Listamos coordinar algo? Sí. Bueno, ahora vamos a coordinar. Ahora vamos a coordinar. Chao, chicos. Gracias. Jimena Cardi, si no es con nosotros. Bienvenido. Bravo.